Ella es una persona realmente muy inteligente, muy capaz, impresionante todo lo que sabe de organización de los hoteles. Trabajó muchísimo tiempo en varios hoteles de nuestro país y en estos momentos lleva la gerencia y la organización del Hotel Ecop en General Hacha y otro hotel también que es La Delfina en Santa Rosa, los dos en la provincia de La Pampa. Se llama Gabriela Ribota y tuvimos la oportunidad de hablar con esta maravillosa persona para que nos cuente justamente sobre qué ofrece el Hotel Ecop y el Hotel La Delfina. La verdad que esta nota es más que nada para agradecerte la atención que han tenido para nosotros allí en Hacha, el Hotel Ecop. Contame un poco para la gente que todavía no ha tenido oportunidad como nosotros de hospedarse en el hotel, ¿qué le ofrecen al visitante? Bien, te comento, el hotel está situado en la entrada de General Hacha, lo que hace que sea una buena posición para las personas que van de paso, que generalmente se usa para el turismo de paso que va hacia los lagos del sur. El hotel cuenta con 20 habitaciones, son habitaciones estándar, hay habitaciones dobles, triples, doble matrimonial. Cuenta también con el servicio de un restaurante que se amplió y se inauguró hace poco, un servicio nuevo que estamos dando. También tenemos el servicio de Wi-Fi, cuenta con una sala de estar y tiene un amplio patio para poder que en el verano, en la época del turismo, se arma para que los niños puedan estar en un ambiente más cómodo. Una de las oportunidades también que tiene justamente para todas las visitas que tienen la oportunidad de conocer el Ecop son las cocheras cubiertas. Sí, cuenta con las 20 cocheras cubiertas para cada habitación, que están numeradas. Además, como pudiste ver, tiene un amplio lugar para poder estacionar, porque hay familias que vienen con más de un auto. Y bueno, por las noches también cuenta una seguridad, eso se cierra y que es algo que la gente lo pide, la seguridad de poder tener su auto resguardado, ya que la mayoría al viajar no descarga sus pertenencias, sino que quedan en el predio del hotel. ¿Cuál es el movimiento más grande que tiene el hotel? ¿Cuál es la época más concurrida para el hotel? La época más concurrida siempre es enero y febrero y ahora en las vacaciones de julio, que es la gente que va de paso. Por lo general llegan al hotel alrededor de las 7, 8 de la tarde y a partir de las 6 de la mañana ya se empiezan a retirar. El hotel queda vacío y a las noches se vuelve a llenar con la gente que va de paso. Es mucho más fácil cuando una persona está haciendo lo que te gusta, porque se nota en la manera de hablar que estás haciendo justamente lo que te gusta, no es un esfuerzo para vos atender a la gente que viene y poder hospedarlo. No, la verdad que no, es algo que me gusta, siempre me gustó la atención al público, siempre me gustó ser cordial, poder ganar un cliente más. Me gusta y disfruto cuando la gente nos recomienda como hotel a otra gente que se ha llegado y nos cuenta, ¿no? Nos recomendó tal o tal persona. La verdad que es muy gratificante y eso hace que uno vuelva a recargar los deseos de seguir trabajando para lo que es el turismo, que es lo que realmente me gusta. Y además, por supuesto, es importantísima la parte empresarial. Hemos visto detrás de cámara que estás conversando con el empresario justamente, el propietario del hotel y ahora vamos a hablar de otro de los hoteles y veo que la comunicación contigo es casi como de familia. Sí, la verdad que ellos han puesto mucha confianza en mí, lo que yo lo agradezco a este matrimonio que son los propietarios del hotel. Sí, y bueno, como podés ver poseen esta otra estructura que está en Santa Rosa. El hotel se llama La Delfina, está situado en Ruta 5 al kilómetro 606. Es un hotel de cuatro estrellas que tiene, bueno, ya es, tiene 13 habitaciones, de las cuales una es una suite que tiene servicio a la habitación, posee un baño con hidromasaje. Bueno, es un hotel que está en planes también de poder ampliarlo y de poder agregarle otros servicios. Bien, de nuevo y para finalizar, primero por supuesto agradecerte la excelente atención que han tenido para con nosotros, para los dos personas que vinimos de Apuro Golf. Y de nuevo, para aquel visitante que está viendo la nota y dice quiero ir, visitar y conocer y hospedarme en uno de los hoteles. La dirección del ECOV en General Hacha y la dirección del hotel de aquí, justamente de Santa Rosa. En General Hacha, la dirección es Boulevard España y Ruta 152. Es fácil de encontrar porque es justo en el acceso a la ciudad. Está bien señalizado el hotel, se lo puede ver desde la ruta. Y en caso de La Delfina, como comenté recién, es Ruta 5, kilómetro 606. ¡Suscríbete al canal!